hola qué tal amigos bienvenidos a este canal en esta oportunidad quiero darle gracias a dios por permitirnos alcanzar 5 mil suscriptores para su gloria y para su honra quiero agradecerte a ti también por el apoyo brindado a este canal muchas pero muchas gracias por ver estos tutoriales por darle like y por compartirlos gracias por cada comentario de ánimo de motivación y de testimonio que me has enviado es de mucha bendición para mí leerlos y darme cuenta que estos tutoriales te están siendo de utilidad para bendecir el nombre de dios por medio del piano quiero motivarte para que sigas adelante para que sigas echándole ganas a aprenderte más cantos para alabar y glorificar el nombre de dios la biblia no te clara en el salmo capítulo 150 versículo 6 todo lo que respira alabe a jehová a dios lo alabamos con nuestro canto por medio de tocar un instrumento con nuestras acciones y palabras en nuestro diario vivir y si dios ha puesto el deseo en tu corazón de tocar el piano o cualquier otro instrumento para alabarlo no te detengas no te desanimes sigue adelante porque dios es tu ayudador una vez más muchas gracias por tu apoyo a este canal espero seguir siendo de bendición a tu vida al compartir más tutoriales para que puedas exaltar el nombre de jesús con el piano no te olvides de darle like a los videos para que puedan ser de bendición a otras vidas también y recuerda que puedes buscarme en Facebook como Prisca Piano dios te continúe bendecirte y y y y y y y y